Llegó el momento de disfrutar y vivir una experiencia única con el sabor de dos micheladas por tan solo 10 mil pesos. ¿Qué deben hacer los que deseen deleitar su paladar con estas micheladas? Muy fácil, deben dirigirse del 21 de febrero al 8 de marzo a los siguientes establecimientos. Cucaracho Bar está ubicado frente al Parque a la Vida. Sierra Nevada Market está ubicado en una esquina del barrio Torcoroma. Verdana Bar Social está ubicado en la esquina del barrio El Parnaso. Márquez La 73 ubicado en el barrio La Libertad. Blumont está ubicado en el barrio La Floresta. Ipanema Bar está ubicado en el barrio La Floresta. Y La Casa de la Tricolor ubicado en el barrio Colombia. Don Michelón ubicado en el corregimiento El Llanito. Desde el 21 de febrero hasta el 8 de marzo todos podrán disfrutar de dos deliciosas micheladas en los puntos de ventas mencionados por tan solo 10 mil pesos.